Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Mi nombre es Rosy Vázquez y hoy les traigo un video de unos cuantos productos que ya me terminé. Es decir, es un video de reseñas y como saben aquí las reseñas son de poquitos productos, pero hablamos a profundidad de cada uno de ellos. Y esta vez tengo dos productos de cabello y uno como random. Vamos a empezar con los de cabello. Los tengo aquí atrasito. Primero me terminé una mascarilla regeneradora que dice que es para restaurar el cabello. Es esta de la marca H.A. Ceramidas, creo que es. Ah, no, es de la marca L'Occuey. Aquí ya pude mirarlo mejor. Y esta mascarilla dice que es para cabello teñido. Yo lo compré en una de estas tienditas que venden cosas para cabello. La verdad la vendedora me lo recomendó y pues yo me acababa de pintar el cabello. Entonces buscaba cualquier cosa que fuera para cabello teñido. Por eso la compré. La verdad no tiene un precio súper, súper excesivo. Creo que me costó entre 100 pesos más o menos. Es una mascarilla de, dice que tiene ácido hialurónico también, que promueve que el cabello se te haga como un poquito más grueso. Que no se te adelgace tanto, digamos. Te ayuda a ese efecto. Y miren, todavía le sale un poco a la mascarilla. Es una mascarilla blanquita que utilizaba en el cabello. La verdad, esto creo que se pone, sí, se pone como acondicionador. Es decir, primero te lavas con shampoo el cabello, luego te lo enjuagas, después te pones esta mascarilla y luego la enjuagas. Yo, como casi siempre utilizo el shampoo y el acondicionador de la misma línea y de otra marca, pues esta la utilicé más que nada para mis tratamientos de noche del cabello. Me gusta, bueno, primero yo me lavo el cabello por las mañanas. Entonces, me gusta ponerle una mascarilla durante la noche, la noche anterior, antes de lavármelo. Por ejemplo, si me voy a lavar el cabello el miércoles por la mañana, el martes por la noche, utilizo una mascarilla que se quede durante toda la noche. A veces combino, la verdad, casi siempre estoy combinando una vez a la semana o la Plex, el paso número 3 y las demás veces cualquier otra mascarilla. Porque solo me lavo el cabello 3 veces por semana para no maltratarlo tanto, para que quede como bien hidratado. Entonces, también para que no se reseque tanto. Por eso lo hago de esa manera. Y lo que hago es esta utilizarla para ese efecto. La aplicaba con el cabello semi húmedo, nada más le daba un spray de agua. Y encima me aplicaba este por todo el cabello y así me iba a dormir para lavarme el cabello en la mañana. Huele muy bien, pero yo creo que no lo volvería a comprar, al menos no ahorita. No es que como ya se acabó voy a salir a comprarlo. Porque no vi como un gran, gran, gran efecto. Creo que es un buen producto adicional, si es que quieres ponerle algo hidratante a tu cabello. Pero la verdad no es que vaya a repararlo increíblemente. Yo recomiendo más las ampolletas. Hay de diferentes marcas, pero para mí sí hay más efecto con ampolletas que con una mascarilla de este tipo. Por eso no lo volvería a comprar así súper rápido. Pero además porque tengo otras mascarillas que tengo ahí por probar. Y que estoy utilizando para la misma función que esta de mascarilla nocturna de cabello. Pero este no es mal producto. Para el precio que tiene es bueno. Humecta bien, bueno, hidrata muy bien el cabello. Sí me gustó, pero no es como reparador. El efecto reparador sí, yo no lo vi. Entonces diría que es un buen producto, pero no lo voy a comprar a corto plazo. Además que no sé cuándo voy a ir como a esa tienda. Entonces pues también está más difícil encontrarlo. Y otro producto para cabello que tengo, que me terminé, es este. Es un dry shampoo. Es este de la marca OGK. A ver si la luz me permite enseñarlo. Es de esta marca OGK que se consigue en Walmart, en cualquier súper. Es el extra fuerte, dice aquí. Refresca y balancea con aceite de té. Aceite de tea tree, árbol de té. Árbol de té y menta también. Es de mis favoritos, del súper, esta marca. Todavía huele súper, súper fresco. Si te gusta como este olor a hierba, a verde. La menta también refresca mucho. Este es de mis favoritos. Porque también hay otro que es morado. Que creo que tiene biotina también, me parece. Pero en aroma yo creo que este es mi favorito. En funcionalidad, me gusta también. Si es de los que sacan blanco, como un dry shampoo normal. Pero si hace un buen efecto. Si te absorbe bien la grasa del cuero cabelludo. Y lo dejas reposar. Te lo pones, ¿no? Por todas las zonas que tú quieras. Lo dejas reposar unos minutos. Si después con tus dedos haces como un pequeño masaje para eliminar lo blanco. Si se elimina bien lo blanco. No se queda ahí como blancuzco. Ni nada, ni ninguna capa blanca. No. Yo lo he utilizado hasta dos días seguidos. Y dos o tres días seguidos. Porque sirve también muy bien para dar volumen. Y me ha gustado mucho. Entonces, este sin duda sí lo volvería a comprar. De hecho, compré en promoción. Porque estos en Walmart a veces ponen dos por tanto. Dos, sí, dos por tanto. De, de, te ahorras, no sé, 50 pesos, 60 pesos. Pero me parecen buenos. En cuanto a shampoo en seco. Y además que el efecto del shampoo en seco. Sí, perdura un poquito más de tiempo. A diferencia de otros que he probado. Pero este sin duda sí lo volvería a comprar. Aunque es esta marca OGX. Que el otro día vi en Instagram. Que creo que a sus shampoos. Porque este es de la marca de shampoos chiquitos. Gorditos que venden también en el súper. Había estado como en una controversia. Sobre el uso de algún, de algún ingrediente que era cancerígeno. Pero creo que ellos estaban debatiendo. Que ese ingrediente se utiliza como en más productos. Y que no es lo suficientemente fuerte para que lo provoque. No sé, todavía era una demanda que estaban teniendo. Que no sé en qué se iba a resolver. Y pues sí dije. Porque también, no sé si recuerden en otro video de reseñas. Les comenté que mi shampoo favorito. Bueno, uno de mis favoritos para cabello graso. Para refrescar y limpiar bien el cabello. Es uno igual de esta misma marca. El de eucalipto. Entonces, pues ya me entró como que la duda de si sí. Igual no lo utilizo mucho. Y si es tan pequeño. Pues sí necesitarías utilizarlo años para que te provoque algo. Años y seguido para que te provoque pues algo. Pero pues no está de más esperar a ver qué sucede con la marca. Cómo defiende. Cómo enfrenta pues esta acusación. Y así. Creo que es esta marca. Miren, para que la vean. Por si quieren googlear. A ver qué está pasando. Es esta. Pero sin duda este. Y también, ¿no? Porque lo que salió fue sobre sus shampoos líquidos. No sobre el shampoo en seco. Pero pues lo revisaría igual, ¿no? A ver qué tal. Ahorita, pues voy a terminarme los que tengo. Porque les digo, compré esa promoción de 2x1. Todavía tengo otro de este y otro morado. Más el morado que estoy utilizando. Los terminaré porque pues ya los compré. Pero sí voy a estar al pendiente de qué sucede con esta demanda. Para ver si sí lo sigo comprando. Definitivamente pues lo saco de mi lista de compras. Aunque este sí era un muy muy buen dry shampoo. A mí me encantaba. Y me encantaba también para dar volumen al pelo. Háganme cuenta. Si lo tienen muy pesado de abajo o largo como yo. Necesitan algo de volumen aquí arriba. Y este hacía un muy buen trabajo dando volumen. Y ya por último. Vamos a hablar del producto random. Pues creo que esta es la segunda o tercera vez que les muestro este cepillo dental. Yo lo cambio al menos cada tres meses. Y este es mi favorito. Es el colgate periocard. Es con cerdas súper suaves. Extra suaves. Miren aquí dice. Y sobre todo me ha gustado ahorita que estoy utilizando brackets. Porque las encías con los brackets se me hacen como más sensibles. Y con un cepillo de cerdas duras. Luego al quedar comida pues atrapada en los brackets. Saben que pues es imposible que no pase. Tienes que limpiarte mejor. Y al hacer como el masaje dental con el cepillo. Siempre siempre me sangraban las encías con los cepillos dentales más con cerdas. Hasta semisuaves o medias a muy duras. Entonces me sangraban las encías. Y también no alcanzaba a llegar hasta atrás. Hasta las muelas. Este cepillo me encanta porque tiene una cabeza como más pequeñita. Que te permite llegar a todos los rincones de tu boca. Y limpiarlos bien. Tanto en el exterior como de esta manera. Limpia bastante bien. Las cerdas son muy suaves. Son muy flexibles. Por lo que no te lastima al hacerlo entre los brackets. Cuando lo pasas por ahí tampoco los lastima. Ni es que te los vaya a botar de tan fuerte que cepillas. ¿No? Porque es súper flexible la cerda. Y estos yo los había comprado en una tiendita. No sabía dónde los vendía. Y cuando se me acabaron los que compré ahí. Ya no los tenían. Entonces dije ¿y ahora dónde los voy a buscar? Porque no sé si los vendan en todos lados. Los encontré afortunadamente en Amazon. Están más o menos a un precio de 50 pesos el cepillo. Puede ser que esté un poquito más caro. Pero la verdad para mí sí vale la pena. Porque son bastante buenos. Me ayudan mucho a hacer mi limpieza. Y también por ejemplo pasa muchas veces que lo haces como corriendo. Te lavas los dientes así muy corriendo. Tanto que pones mucha presión aquí. Y lo haces más fuerte. Si utilizara un cepillo de cerdas duras. Me sacaría. Me botaría yo creo que hasta un braquet. O me rasparía muchísimo las encías. Y con este aunque lo hagas fuerte. No pasa nada. Bueno muy muy fuerte claro. Pero si vas corriendo y lo haces fuerte. Es nada más la presión que le pones en ese momento. Pero no te llega a lastimar tanto como otro. Para mí sí vale la pena. Y pues se los muestro aquí otra vez. Los encuentran en Amazon. Si son Amazon Prime. Pues ahí envío gratis al día siguiente. Y me encanta. Entonces con ese producto termino el video de hoy. Espero les haya gustado. Déjenme sus comentarios. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video.